Dios te va a pedir que perdones a quien nunca has perdonado y Dios te va a pedir a que ames a quien nunca has amado es parte de una relación íntima con Dios que va en crecimiento cuando Dios te pide al padre de la fe Abraham Dios le pidió a Isaac lo más difícil lo más que le costó lo más difícil que tuvo para alcanzar lo que representaba su reputación lo que representaba que era un hombre de Dios lo que representaba que en él no había maldición lo que representaba un apellido digno en esa sociedad era Isaac y Dios se lo pidió y Dios se lo entregó ¿qué es dar cuando duele? ¿qué es dar cuando duele? a mí me ha pedido Dios cosas que yo no se lo he dado con un gozo ni cantándole un corito yo se lo he dado de mal humor porque me duele ¿qué es dar cuando duele? cuando Dios te pide que entregues algo que tú nunca has entregado porque a ti te gusta porque tú lo disfrutas porque te has identificado con eso porque te costó trabajo ¿qué es dar cuando duele? eso se llama sacrificio cuando Dios le pidió Isaac Abraham eso fue un sacrificio un alto nivel de sacrificio el peor de todo sin embargo lo hizo ¿qué es dar cuando duele? el sacrificio es cuando obedecemos a Dios que nos duele cuando obedecemos a Dios pero nos cuesta cuando obedecemos a Dios pero no es fácil cuando obedecemos porque le amamos pero no queremos no queremos pero le amamos entonces tomamos la decisión de hacerlo sin querer hacerlo pero lo hacemos eso se llama sacrificio y en toda relación de intimidad tarde o temprano tiene que haber un sacrificio nosotros estamos aquí hoy porque hubo una generación anterior a nosotros que pagaron un precio y si tú y yo queremos que las futuras generaciones vayan de gloria en gloria de victoria en victoria tú y yo tenemos que pagar un precio le pago en gloria chifo